Existen indicadores premium que pueden ayudarte mucho a desarrollar estrategias o mejorar tus entradas para obtener mejores resultados. Sin embargo, la mayoría de estos indicadores tienen precios muy altos que no son razonables, pero en este video te mostraremos una alternativa de cómo obtener uno de ellos de forma gratuita, además de una estrategia simple para utilizarlo y sacarle el máximo partido. El indicador del que estamos hablando es el Cipher B, indicador premium y de pago utilizado por muchos traders conocidos que operan distintos mercados con grandes resultados gracias a este indicador. Ahora veremos la alternativa gratuita que es muy similar a este y con el que pudimos realizar todas estas operaciones. Para poder utilizar este indicador lo primero que debemos hacer es ir a la descripción de este video y entrar al link de TradingView. Una vez que hayas creado tu cuenta podrás ir a la sección de productos, gráficos y seleccionar el activo que desees operar. Nos dirigimos a la pestaña de búsqueda de indicadores y escribimos Bumanchu Cipher B. Elegiremos esta opción, la marcamos en favoritos para no perderla y hacemos clic para aplicarlo a nuestro gráfico. Ahora echemos un vistazo de cómo funciona y cómo podríamos utilizarlo. Pero antes de continuar, si te está gustando el video no olvides darle like y suscribirte al canal para que sigamos haciendo este tipo de contenido y no te lo pierdas en el futuro. Veamos cómo usar el indicador, pero primero debemos cambiar algunas configuraciones. Haz clic en los ajustes del indicador y en entradas de datos realizaremos los siguientes cambios. Luego en la sección de estilo vamos a modificar lo siguiente. De esta manera, como puedes ver, el gráfico parece mucho más limpio y es más fácil de leer. La nube que vemos aquí es el índice de flujo de dinero y mientras que esté por encima de la línea de cero del Cipher B será de color verde y mientras se encuentre por debajo de la línea de cero será de color rojo. La línea verde y roja de la parte inferior representa este mismo índice de flujo de dinero. Finalmente tenemos las ondas azules. Cada vez que estas ondas se cruzan, aparecerá un punto verde o rojo dependiendo la dirección en la que sea el cruce, siendo el punto verde un cruce que indica una señal alcista y el punto rojo un cruce que indica una señal bajista, lo cual visualmente lo hace muy cómodo y útil. Para la estrategia que mostraremos necesitamos una EMA de 50 y una EMA de 200 períodos que las buscaremos en la sección de indicadores escribiendo EMA y las seleccionaremos dos veces, ya que necesitamos dos. Luego las configuramos para que una sea de 200 y otra de 50 períodos. Cambiamos su color para poder distinguirlas mejor, ya que hacerlo es importante para la estrategia que veremos. Ahora que hemos terminado de configurar el gráfico, echemos un vistazo a cuando entrar en una posición. En primer lugar, para tomar una operación de compra, el precio debe estar sobre la EMA de 200 y en segundo lugar, el precio tendrá que retroceder hasta la EMA de 50 períodos. Ahora veamos el indicador Cipher B. Necesitamos que el flujo de dinero sea verde y esté por encima de la línea de cero. Las ondas azules deben estar por debajo de la línea de cero y una vez que se hayan cumplido estas condiciones, esperaremos a que se produzca un cruce alcista de estas ondas azules. Como puedes ver, esto ha ocurrido aquí y por esto aparece un punto verde. Basándonos en esto, entraremos en la posición de compra. Nuestro Stop Loss siempre lo colocaremos detrás del último Swing Low, con el objetivo de que quede protegido por una zona relevante. Para el target, nuestro objetivo de ganancias será una relación riesgo-beneficio 1-5 a 1, aunque podemos ajustarlo a zonas relevantes o buscar un ratio mayor dependiendo el análisis que realices. De esta manera vemos cómo el trade se desarrolla de manera positiva. Para tomar una operación de venta, en primer lugar, el precio debe estar por debajo de la EMA de 200. En segundo lugar, el precio tendrá que retroceder hasta la EMA de 50 períodos. En el indicador de Cipher B, el flujo de dinero tendrá que ser rojo y estar por debajo de la línea de cero, y para las ondas azules, lo contrario. Estas tendrán que ubicarse sobre la línea de cero, y una vez que se hayan cumplido estas condiciones, esperaremos a que se produzca un cruce bajista de estas ondas azules. Como puedes ver, esto ha ocurrido aquí, y por esto aparece un punto rojo. Así que entraremos en la posición de venta, colocando nuestro Stop Loss en el máximo más reciente, el último Swing High, para protegernos bien. Y para el target, nuestro objetivo de ganancias será una relación riesgo-beneficio 1-5 a 1, y vemos cómo el trade se desarrolla de forma positiva. De esta manera, es como hemos ejecutado todas estas operaciones. El activo sobre el que las realizamos, en este caso fue Bitcoin, con una temporalidad de velas de 5 minutos. Si quieres probar esta u otras estrategias, y estás buscando un exchange sobre el que ejecutar tus operaciones en real en el mercado de criptomonedas, con un perfecto funcionamiento en las órdenes y con comisiones competitivas, te recomiendo IR al link de BitGet, que se encuentra en la descripción del video para registrarte y comenzar a probar estas entradas en su plataforma. Con esto concluimos el video de hoy. Recuerden que esta no es una recomendación de inversión, y es muy importante que realicen un estudio prudente y practiquen con dinero ficticio antes de decidir invertir por su cuenta. Si este video les gustó, no olviden darle me gusta y seguirnos. Nos vemos la próxima.